Voy a buscar la cazuela, como los hacía mi madre, con su guindilla. Venga, pruébalos, que casi no pican. En caso de acidez, Almax actúa en solo un minuto, neutralizando la acidez provocada por esa receta a la que es imposible decir que no. Almax actúa contra la acidez en un minuto. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.